A la frente atrás, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, mecánicos fuera, saluda. A la frente atrás, 10, 9, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 26, 27, 28, 29, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 30, 30, 31, 29, 32, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Segunda, tercera 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 Segunda, tercera, tercera Segunda, tercera, tercera Segunda, tercera Segunda, tercera, 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 tercera Segunda, tercera, 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 tercera Acabo de pasar yo también por encima de los conos. Cierta. Primero. Segundo. Tercero. Cuatro. Segundo. Tercero. Cuatro. ¡Gracias! 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 Segundo. Tercero. Morado 75 minutos. Alcanza 5 minutos para terminar. 30 minutos para terminar. Segundo. Tercero. Cuarto. Tercero. Cuarto. Segundo. Tercero. 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 6. 2. 4. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 10. 11. 12. 12. 13. 12. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 18. ¡Suscríbete! 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 10 segundos 10 segundos Atentos al sonador 5 Finalista Finalista 3 Final 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 Finalista Ok